Hola, te saluda Antonio y ahora estaba por aquí abajo en mi jardín, ha habido unos días de lluvia y bueno, al lado de este pino me ha traído unos pocos recuerdos de hace tres meses que era uno de mis primeros vídeos. Yo empecé en Guasanga, me gustó mucho el producto, pero el equipo Guasanga Team es el que a mí, junto con ese producto, me ha llevado a otro nivel. No sabía exactamente de qué tema tratar, pero como me dijeron, toma acción y yo soy una persona que cuando creo en mentores o en alguien, voy a muerte y sigo los pasos sin desenfocarme con nadie, pues tomé acción y empecé doblando este pino, lo retorcé un poco, han pasado tres meses, esta rama ya la he perdido, pero bueno, ya está brotando por aquí el pino, está cogiendo fuerza y está funcionando como yo a la vez. Guasanga me ha dado mucha fuerza, Guasanga me siento muy poderoso y sé que este producto durante el año me dará mi libertad financiera y bueno, este vídeo era un poco para motivarte a que tienes que tomar acción, empezar un día a hacer vídeos por mal que te salgan y poco a poco lo conseguirás. Gracias a Guasanga hace un mes y medio o quizá menos propusieron un Mastermind en Cancún. Para mí era imposible ir, incluso hasta me deprimí un poco porque voy muy justo de dinero, verás que en mis vídeos salgo con ropa bastante repetida y vieja, pero es que mi economía no da para más. El caso que yo he empezado a soñar con ir al Mastermind este de Guasanga Team, ahí, perdona, de Guasanga en Cancún y bueno, por razones de la vida se han ido juntando unas cosas y yo el dinero que he ganado en Guasanga sé que voy a ir apretado, pero lo voy a apostar todo en irme a Cancún y encima no me voy yo, me voy con mi mujer. Quiero decirte que los sueños funcionan, no soy persona de creer en millones ni en Ferraris ni tonterías de estas porque eso es otro nivel, pero sí que pequeños sueños como este viaje que para mí era imposible durante el mes he soñado muy fuerte porque me tomo muy en serio este negocio y así me voy a Cancún, conoceré a los creadores de Guasanga, espero poder abrazarlos y aprender mucho de ellos. Toma acción si quieres ser parte de este equipo donde estamos consiguiendo todos los éxitos porque yo ya tengo un buen equipo debajo mío sin ser nada del otro mundo, un simple herrero, sin utilizar autorespondedores, ni herramientas, ni todo el cacao mental que hay en internet, los pasos exactos de Guasanga, bien guiado por mis mentores y haz clic aquí, te explicaré cómo funciona mi mundo y mi equipo y te puedo garantizar que si trabajas y te lo tomas en serio conseguirás tu libertad financiera que falta nos hace tal como está el mundo. Se despide Antonio y un fuerte abrazo te mando desde aquí Agramún, Lérida, España.